Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por SaFeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Vamos a la lección 2 de este trimestre, lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, es la segunda parte. El versículo de memoria de esta semana es esa gran comisión que encontramos en Mateo 28-19, por tanto vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante esta semana vamos a estudiar mejor este versículo, pero comienza el estudio de la lección con la noción de que la temática de la misión es el marco, es el contexto a través del cual no sólo se entiende la historia, sino la propia palabra de Dios. La naturaleza propia de la Biblia, si analizamos el Antiguo Testamento, es un conjunto de intentos de Dios por hacerse comprensible al ser humano. Todo el uso de metáforas, los profetas, el acercamiento de Dios al hombre, es un intento, la misión parte de Dios y es constantemente efectuada a lo largo de la historia. Es muy interesante lo que señala la Escuela Sabática con este versículo de Isaías 59-2, ese versículo que marca que el pecado ha hecho separación entre Dios y el pueblo. Bueno, Dios intenta, y lo logra, sortear esa separación producida por el pecado y llegar hasta el ser humano. En ese sentido, podemos encontrar la naturaleza y el propósito de Dios en esa misión y el objetivo de él justamente es que lo comprendamos para que podamos restaurar la relación. Así que vamos a ver durante toda la semana esta noción de un contexto de misión en el que Dios se acerca al ser humano a pesar del pecado que le separa de Dios y cómo Dios lo intenta vez tras vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en la historia.